Denunciaron al cantante Axel por el delito de abuso sexual simple. Artículo 119 del Código Penal. Dice un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Justicia que la denuncia fue radicada el 15 de octubre, que lo hizo una joven que asegura haber sido abusada por Axel en 2017 en la localidad de Chipoleti o en la ciudad de Chipoleti. También aclara el comunicado que para preservar datos de la joven que se presentó con un abogado, no van a dar más información referida a esta denuncia. Sí aclaran que se tomaron las primeras medidas típicas ante una denuncia de abuso sexual, testimonial a la víctima. Van a citar a declarar a personas que la víctima cita y menciona estuvieron cerca o en la circunstancia donde habría ocurrido este abuso.